Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. En el marco de su visita a México, el presidente Gabriel Boric llegó hasta el Palacio Nacional de ese país para reunirse con su par Andrés Manuel López Obrador. Tras el encuentro, el mandatario chileno aseguró que trataron temas sobre educación, cooperación internacional, economía y medio ambiente, pero además extendió una invitación al jefe de Estado mexicano. Lo dejé cordialmente invitado a Chile para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que esperamos sea un momento de reflexión para toda la izquierda, no solamente de América Latina, sino del mundo, para todos los proyectos progresistas, para todos quienes luchamos por la justicia, igualdad, como lo hiciera en su momento Salvador Allende, y que podamos reflexionar en conjunto sobre los desafíos comunes que tenemos a 50 años de tan trágico suceso, y proyectarlos hacia el futuro. En cuanto a la suspensión de la reunión de la Alianza del Pacífico, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que se reagendará, y que el presidente Gabriel Boric tendrá el rol de conversar con el mandatario peruano Pedro Castillo durante su visita a Chile para fijar la fecha definitiva. En cuanto a la negativa del Congreso peruano a autorizar la asistencia de su jefe de Estado a la cumbre, y donde debía recibir la presidencia del organismo, López Obrador rechazó lo sucedido. Con todo respeto, considero que no es la forma, no es el modo, en que debe de comportarse un gobierno. Es participar en un acto de humillación. Humillación, que nosotros no somos cómplices de quienes se quieren imponer mediante la politiquería. La dignidad debe estar por encima de todo. Diversos camioneros se encuentran obstaculizando algunas rutas del país, pese a que el gobierno decidió invocar la ley de seguridad del Estado ante el paro que comenzaron esta semana, demandando más seguridad y manifestándose por el alza continua de los combustibles. Ante esto, el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, destacó la propuesta que realizaron y además hizo un balance de las querellas que han presentado. Se han redactado y enviado 27 querellas, de las cuales en este momento ya están presentadas 13 querellas. Estas han sido presentadas en las regiones de Arica, en la región de Trapacá, de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso y de la región metropolitana. También se ha instruido a carabineros de Chile despejar las rutas y, por lo tanto, restablecer el normal funcionamiento del país. A propósito de esta acción, hay cuatro personas detenidas. Luego de que se presentara un proyecto que permite un nuevo retiro de los fondos de pensiones, la diputada humanista Pamela Giles emplazó a la presidenta de la Comisión de Constitución, Carol Cariola, a tramitar la iniciativa o, de lo contrario, podrían presentar una moción de censura en su contra. Este grupo transversal de parlamentarios que ha sido leal con la ciudadanía exigiendo el sexto retiro quiere darle una oportunidad a la diputada Cariola de hacer lo correcto y no ser censurada en la Comisión de Constitución. Nosotros consideramos que la diputada Cariola tiene el listado completo y más para ser censurada en la Comisión de Constitución. Su presidencia ha sido, por lo menos, desprolija. En tanto, la diputada en cuestión, Carol Cariola, realizó un llamado a terminar con el matonaje político, defendiendo su rol en la presidencia de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. La diputada Giles sabe perfectamente que yo, como parlamentaria, siempre he actuado en base a mis convicciones y en base a la responsabilidad del cargo que ostento. Jamás he actuado en base a amenazas. Creo que las amenazas en política, el matonaje en política, es algo absolutamente negativo, que lo único que hace es quitar credibilidad a quienes ejercemos esta labor. Yo, en lo particular, tengo la tranquilidad de que en la Comisión de Constitución he hecho todo apegado al reglamento. Siempre me he preocupado de que la tramitación de los proyectos de ley sean en concordancia con la gran mayoría de los miembros de la Comisión. Siempre me he preocupado de que la tramitación de la Comisión.